la imagen de la camioneta de del actor Roberto Tello que venía de Toluca, México. Véanlo. Qué horror. Véanlo nada más. Y luego con las lluvias, obviamente. Sí. Es más peligroso. Por supuesto, pavimento mojado. Uh-huh. Eh, afortunadamente y a Dios gracias, estamos en condiciones de saludar a Roberto Tello, que está, te ves bien, Roberto, buenos días, Tello, ¿Cómo estás? Gracias a Dios. Muy bien, Bigus, buenos días, buenos días, diez. Buenos días. Muy, muy, muy feliz, la verdad es que bendecido porque, pues, durante la noche estuve viendo varios accidentes que han sucedido justo en este tramo y, y lamentablemente ha habido incluso hasta muertos. Y en este caso, tanto mi socio, eh, que venía conmigo, Rodolfo Rodríguez Filos, actor y productor, y veníamos justo de Morelia, donde hemos estado preparando proyectos y, y estamos, teníamos de un curso que di el fin de semana en Paxcuaro de actuación. Ok. Y, y bueno, pues, lamentablemente fue así en segundos, o sea, la verdad es que veníamos incluso saliendo de la curva bastante despacio, porque un tramito atrás, quizá 500 metros, había habido un, otro, otro accidente, y veníamos ya despacio varios carros, y dando la vuelta, el carro que viene adelante de mí, frena como intempestivamente, y yo me amarro, me amarro un poco más fuerte, y se me derrapa la camioneta así de, pego en el muro, y ya, pero, cosa que, gracias a Dios salimos, la verdad, los dos muy bien, yo afortunadamente traía el cinturón, este, Rodolfo se lo acababa de quitar, porque dijo, ah, ya siento calor, y se quita la chamarra, y se desabrocha el cinturón, y a él sí le fue un poquito, este, más golpes, pues, porque quedó sin cinturón, pero yo, yo afortunadamente quedé, y yo no solté el volante, cosa que quise volver a recuperar la, a maniobrar, la vertical, pero la verdad es que sí, el pavimento no ayudaba mucho, este, y, y, pues, afortunadamente salimos los dos caminando, este, incluso yo llegaron los bomberos, ahí yo los ayudé en la maniobra de volver a poner el carro, este, patas para abajo, y, 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 y todavía. Llantas para abajo. Exacto, llantas para abajo. Ajá. Sí, es que ve cómo quedó. Sí. Oye, Tello, y este, y el carro, obviamente, o sea, es pérdida total, me supongo, ¿no? Pues, pues, estamos viendo eso con el tema del seguro, este, yo creo que sí va a acabar, sí, pero, pero, pues, no me quiero adelantar a, a lo que nos diga el, el, ahora sí que el peritaje, pero sí, ayer fue un largo día, la verdad es que yo salí de Pátzcuaro muy temprano, pasamos a Morelia, y ya veníamos, incluso veníamos un poquito puebleando, porque todavía pasamos ahí por Toluca, y compramos mangos, y compramos elotes, y compramos cosas, o sea, para traernos para la casa, y veníamos, lo digo, muy, muy tranquilo, con muy buen tiempo, con muy buen ánimo, teníamos una, una cita con unas, unas personas de una película que, que producimos en, ahora en octubre, que queremos ya pronto estrenar, y este. ¿Qué película es? Es una película que se llama Un Sancho con Panza, en el, en el elenco está Lola Cortés, Mayra Rojas, eh, Carmen Becerra, Juliana Peniche, Lorena de la Garza, eh. Ah, tiene buen elenco. Está bueno elenco, eh. Es una comedia, la verdad, muy divertida, hay de obres que tenemos a Héctor Iturriós, este, Ricardo Barona, eh, Carlos Eduardo Rico, y, 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 y yo, es una comedia que escribí un, un chavo de Morelia, en con, la escribimos así que a la par, y hicimos bien la adaptación, y la restamos hoy, bueno, anoche teníamos la cena con estas personas, pero, pues, no, ya no llegamos, y estamos viendo ahorita justo el tema de las plataformas, donde meter la, la película, pero la verdad es que muy, muy bendecidos al, al, al salir ayer, retrámites y grúas y todo eso, eh, salimos, hazte cuenta, las, serían casi las cinco de la mañana del hospital, de que fuimos a que nos revisaran. De hoy, de hoy, de hoy, de hoy. Sí, de hoy, ya, de hoy, las cinco de la mañana, de que nos revisaran, este, ya sabes, placas, en el caso de él, sí le hicieron, este, un, un ultrasonido, porque él refería un, un dolor muy agudo en el estómago, y no le dijeron que solamente era, pues, ahora sí que del hueco del susto, y, y la verdad es que los dos, los dos, muy bendecidos, y. Claro. Un accidente que no, no, pues, decía ahí el de la grúa, no, pero, ¿cómo puedes prever? O sea, no puedes prever que llueva, que el de adelante se te amarre, afortunadamente atrás de nosotros, te digo que veníamos bastante despacio y todos, porque de ser en otro momento, yo creo que más, a más velocidad, a lo mejor, al, al momento de voltearnos nosotros, alguien hubiera pasado, y, y nos hubiera vuelto. Gracias a Dios, no. Pero la importancia de, de usar el cinturón Gus. Exactamente. Correcto. Es lo que te salvó la vida, Roberto. Te abrazo, Roberto, gracias a Dios, qué bueno que estás bien. Así es, mi Gus, un abrazo para ti, para tu familia, yo vi que tu hija anda pintando, tú no pintabas ni las muros cuando eras joven. No, no pintabas ni mis zapatos. Exacto, y lo recuerdo bien. Cuídate, Teyo, gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Bye-bye. Bye.